Entre los sancionados figuran el propio presidente en disputa Nicolás Maduro, su esposa Cilia Flores, su canciller Jorge Arreaza y su vicepresidenta Delcy Rodríguez. Los países miembros del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca a TIAR reunidos en Bogotá advirtieron en su declaración final que harán todos los esfuerzos para acercar al gobierno de Maduro. Se reitera que la crisis política, económica y social en la República Bolivariana de Venezuela representa una amenaza para el mantenimiento de la paz y la seguridad del continente. El comisionado de Exteriores del gobierno interino de Venezuela, Julio Borges, manifestó que la medida busca seguir presionando los centros neurálgicos que sostienen lo que él califica como la dictadura de Maduro. Que más bien hay un proceso donde Venezuela y Cuba, ambas dictaduras, ya le han declarado la guerra a la democracia en la región. Durante el encuentro, el presidente de Colombia, Iván Duque, acusó a Maduro de albergar en Venezuela a los cabecillas del ELN y las FARC. Se ha dedicado a promover, a patrocinar, a auspiciar grupos armados ilegales que desde su territorio y con su anuencia pretenden atacar a la población colombiana. Maduro tuvo palabras de respuesta a los señalamientos hechos en la reunión del TIAR. Ha fracasado la reunión del TIAR. Con Venezuela no se mete nadie. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Bogotá.